Si en el mar la vida es más sabrosa, en tu nuevo Kia es sorprendente. 0% comisión por apertura, seguro gratis un año, vete de vacaciones y empieza a pagar en mayo. Tomamos tu auto a cuenta a partir de modelos 2013, 7 años de garantía o 150 mil kilómetros. Búscanos en Facebook como Kia Ruiz Cortines. Solicita tu prueba de manejo hoy mismo o visítanos en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 2018, Colonia Tasta. Kia Motors Ruiz Cortines. Consulta términos, condiciones, modelos y versiones participantes en agencia. Vigencia hasta 31 de marzo de 2018.